La Casa de la Cultura hace más de 100 años la casa construida por el Coronel Garmendia y que hoy es sede de toda la actividad cultural de la localidad de Nogoya. La invitación en propuestas es que nos acompañe, hoy vamos a compartir como lo hacemos habitualmente con los chicos de los colegios secundarios de la ciudad, charlas donde brindaremos la propuesta académica de servicio de nuestra universidad y también una recorrida por la cultura, por la historia de esta localidad del centro de nuestra provincia. Acompáñenos. Tenemos más de 230 años de vida y obviamente que eso hace que tengamos una carga que tiene que ver mucho con lo histórico, con lo arquitectónico. Nogoya nace de la decisión de un cura, de fundar una capilla en el lugar en el cual se encuentra hoy nuestra basílica y a partir de ahí comienza a crearse lo que es hoy la ciudad de Nogoya. La primera acepción que existe sobre nuestra ciudad no era solamente Nogoya, que en lengua aborigen significa agua brava o río bravo, sino que era Nuestra Señora del Carmen de Nogoya. Ese era un nombre original. Con el tiempo se fue acortando, quedó Carmen de Nogoya, por lo que se desprenden los escritos ya por 1890 aproximadamente. Y como somos partícipes de la sintetización, quedó Nogoya solamente. Acá hay una fiesta grande, exclusivamente folclórica, que es la fiesta de la guitarra, que se hace normalmente todos los años en diciembre. Es una fiesta que congrega mucha gente de la zona de acá de Nogoya y bueno, de departamentos cercanos. Y normalmente se hace conjuntamente con Gineteada, así que se llama Festival de Gineteada y Folclore. El nombre es la fiesta de la guitarra, que se hizo por allá por los 80, en homenaje a dos grandes luthiers que hubo aquí, Isabel y Zaguirre. Y entonces esa gente que hizo las guitarras, hizo conocida Nogoya por sus buenos trabajos, y se empezó a hacer, y bueno, hasta hoy sí que va por la fiesta número 28, así que son 28 años de trabajo ininterrumpidos. Tenemos otra fiesta que estamos muy contentos porque la hemos hecho entre un grupo de amigos, una página que se llama Jonas y Nogoya, y entonces ahí escribía a la gente que está afuera, viviendo afuera, pidiendo datos de la ciudad, se suben fotos y todo eso. Y alguna vez alguien dijo, ¿por qué no nos juntamos? Y alguien preguntó, ¿y qué hay de los bollitos de acá, de Fiorito? Y otro dijo, ah, sí, de las tortas negras de Mernes, dijo otro. Sí, y las de Villanueva. Y ahí empezó con la torta negra, hasta que al final dijimos, bueno, juntémonos, hagamos un festival de la torta negra, ¿por qué no? Y bueno, se hizo la fiesta, se convocó a todos los panaderos que quisieran poner su stand de venta de torta negra, y se movió todo sin un centavo, esto es extraordinario, juntamos dos mil personas, era cinco de la tarde cuando estaba ya en la cresta, había dos mil personas, nosotros no lo podíamos creer, era un picnic gigante, ¿viste? Un mega picnic en donde la gente se encontraba, o sea, era todo abrazos contra abrazos, fue fabuloso, fue fabuloso. En el profundo entre ríos está la tierra del Burcuya, si usted no la conoce, yo será no, en Nuevo León. En el mes de julio, que es el mes de la Virgen del Carmen, el mes donde se celebra el aniversario de nuestra ciudad, el aniversario cívico-religioso, también tenemos ferias artesanales, tenemos las propuestas de los talleres en la calle, el teatro callejero, otra actividad muy fuerte que tenemos es la Semana de la Juventud, es muy lindo trabajar con ellos, porque la verdad que la creatividad y el trabajo que hacen es muy, muy bueno. Y él no lo lleva adentro al pago chico donde nació, si va abrazado al árbol como un hermano, yo lo digo yo, yo lo digo yo, yo lo digo yo.